Música Mira esta vaca Intentando cantarles y eso Música Pues creo que su coche corre bastante mas que el nuestro eh Pues seria un poco triste por su parte Esta la chica Joder Estas jodidas eh Estas jodidas de cojones macho Que la madre que le pario Fíjate como resbala hijo que pasa Cuidado Música 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 Música